La entrada de una farmacia compuesta en su mayoría por cristal resultó totalmente afectada luego de que una camioneta se impactara en el comercio. El accidente ocurrió este lunes por la tarde cuando esta unidad Volkswagen era conducida por una mujer de aproximadamente 40 años, presentó una falla en el sistema de frenado, señaló, por lo cual la mujer que viajaba en compañía de su hija perdió el control y se proyectó contra la entrada de esta farmacia ubicada en el Boulevard Colosio, cruce con la calle Huitzilopochtli de la colonia residencial Valle Real. En lugar, los trabajadores mencionaron que no resultaron lesionados ya que se encontraban alejados de la entrada afortunadamente. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes valoraron a las personas involucradas, las mujeres que iban en la camioneta, las cuales afortunadamente resultaron ilesas, asimismo elementos del GRS y de tránsito municipal que estaban cerca de esa zona se hicieron presentes para tomar conocimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades. Finalmente la conductora decidió llegar a un acuerdo reparatorio con este comercio.